El alcalde de Chiclana, José María Román, ha inaugurado la exposición sobre el plan especial de Santipetri, que permanecerá expuesta en el atrio del ayuntamiento hasta principios de diciembre. Con esto, lo que el alcalde y el gobierno local dicen que quieren lograr es el mayor consenso posible de cara a la ejecución del proyecto. Todo ello para elaborar un documento listo de cara a su posterior aprobación inicial en el Pleno de la Corporación. En este proceso participativo que hemos abierto, estamos haciéndolo tan abierto que ni tan siquiera todavía se ha iniciado formalmente. Lo digo porque algunas veces me ha llegado algún comentario de hay que ver qué es lo que quieren hacer, que esto no debería, tal y cual. Precisamente estamos en ese periodo, en el periodo de la información pública. Administrativamente no ha comenzado el plazo de exposición pública porque aún no se puede firmar por parte del alcalde el decreto de inicio de la aprobación inicial del plan especial hasta que no llegue un informe de costas que se solicitó hace ya dos meses, según ha recordado Román. Creemos que es bueno que el documento se dé a conocer ya, no ya a través de la página web y no a través de distintas ruedas de prensa sino a través de esta visión generalizada que es una visión a lo largo de toda la historia del poblado, por eso también estos paneles que tenéis aquí antiguos, y además de a lo largo de toda la historia del poblado, lógicamente después lo que es la propuesta definida que se propone por parte del equipo redactor. Para el arquitecto municipal más que una exposición se trata de una mesa de trabajo, puesto que el documento sigue abierto a la propuesta de la ciudadanía con el objetivo de que se pueda analizar y proponer. Es verdad que esta primera propuesta está siendo comentada con muchísima gente y que de hecho ya estamos haciendo correcciones a esa propuesta. Seguramente tendremos la posibilidad de sacar un documento ya para aprobación inicial en unos meses y veréis cómo todos estos procesos participativos tienen su correspondencia en la propuesta final. El plan especial plantea inicialmente un proyecto con un presupuesto aproximado de 37 millones de euros, de los cuales 25 serían inversión pública y el resto privada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!